La que sea, con cualquiera te caga Las preguntas no me importan, las tienes expuestas No me importa la pregunta, me importa la respuesta Si no respondes, ¿cómo le llamas a eso? Pues, coger el freestyle y darle besos Hacer un freestyle obeso Hacer freestyle por amor, no vendértelo por peso O sea que tú no cobras en FMS Pues la plena yo sí cobro a veces Pero no cobro por el trabajo de los jueces Sino porque tengo familia que lo merece O sea que por tu familia que ahora estás ganando Claro que sí, por ello que estoy trabajando Por ello moriría, por ello que estoy sudando Y miren lo que dijo, por eso estoy ganando Ganándote al público ahora Y también a ti, exploradora Te voy a romper el culo porque eres una señora Te gané ayer y te puedo ganar ahora Última Ganaste ayer, ¿saben que eso es mentira? Pues, en la mente del suicida Cualquiera crea realidades y perspectivas Esa es la quizofrenia, sentido de la vida Y se lo damos en 3, 2, 1, go ¿En qué momento te volviste tan idiota? Hermano, yo rapeo hace tiempo, lo notas Hermano, tú sabes, dices estupideces Las preguntas de los idiotas preguntan y las idioteses ¿Por qué te sientes menos que yo? No lo he dicho, eso solo lo estás imaginando vos Enfrente de la gente que yo me siento menor Yo no solo me siento hijo de puta Yo soy mejor ¿Cuánto tiempo te tomó saber que había que prepararlas? Hermano, tienes que parar tu charla ¿Cuánto tiempo te sonó saber que tenías que en este momento prepararlas? ¿Cuánto demoras en poder encajarla? ¿Cuál es la estupidez más grande que has dicho? Que la verdad soy preciso ¿Saben cuál es la estupidez más grande que has dicho? Que el filósofo es campeón porque no lo hizo ¿En qué momento te volviste tan cobarde? Hermano, soy valiente, por eso tú estás delante Yo soy valiente, me enfrento a cualquiera delante Porque si muero mi hermano será puta con la sangre Última La sangre tuya, ¿verdad? La sangre que tú ahora me vas a manchar Si querés mi sangre, si es que la tienes No serás campeón ni aunque tengas mi ADN ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Round! ¡Dos! ¡Minutos! ¡Bien! ¡A sangre! ¡Cuatro patrones! ¡Aguante! ¡Gente! ¡Aquí los chicos están saltando más que ustedes! ¿Se van a dejar? ¿En serio? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Demandado! ¡Lo tienes! ¡Ya solo nos quedan dos pantallas para bailar! ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ok! ¡De primero va al último! ¡De primero va al último! ¡Ok! ¡Colombia! ¡Se entiendo! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Ok! ¡Dieseado! ¡Yeah! ¡A la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo voy a matar! Pogoda está claro que tengo mucho más estilo y mucha más habilidad Por eso mato al filósofo cuando tomo el micrófono Le demuestro que lo mío sí es capacidad Tú lo pudiste decir hermano y si de doble tempo quiere hacerlo Pero ¿qué dijo el primer filósofo que no resuelve ni teorema? Ni acertijos ¡Yeah! Eso sí que ahora pasó Hermano está escuchando la poesía Lo está escuchando la gente porque yo siempre rapeo de real ¡Hey! Y hermano yo entiendo que le tengas mal a la liga mía ¡Sí! ¿Cómo no va a odiar a Chile si le ganan dos chilenos en un día? ¡Yeah! Así es que voy haciendo hermano y me la estás contando ¡Yeah! Yo podría contar tu punchline pero creo que me quedaría el tanto Escucha mi hermano tengo más habilidad porque voy a ser delguero ¿Estás contando mis punchline? Hermano son sincero Última Última Te lo tengo que explicar No eres tan filósofo creo que te jala hasta la piedra filosofal Lo siento mi hermano con teorema tampoco tú creo que puedas Porque este filósofo es el único que nunca salió de la cueva Salió de la cueva esta cueva salta en toro con las vocales El tonto habló de mi nombre y cree que por eso tiene genitales Él es nitro sobre las instrumentales ¡Sí! Tantos Paul Volker tan pocos Caled Morales No sabes nada de lo que me acabas de decir Por favor ¿Qué le pasa a este cabrón? Él dijo que era cero en medio de la ecuación No hablaba de sinceridad hablaba de la puntuación ¡Error! ¡Ay! ¿Qué le pasa a este tonto? ¿Qué? Si el nitro me gana una batalla de la talla sería por tombo ¡Ay! ¡Yeah! ¿Qué le pasa a este cabrón? Que se siente ser ateo y ser el hijo de Dios Última Que te pasa malparida Voy a ganar esta mierda Voy a ganar esa liga ¡Sí! Porque vengo por mi vida Y el cielo no es el límite pa' un alma conflictiva ¡Y en... ¡Pum! Segundo minuto a sangre ¡Busy! ¡Busy! ¡Colombia! 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 ¿Seguimos con energía o qué? ¡Colombia! ¡Colombia tiene energía de sobras, Metz! Las dos manos en el cielo, hermano Tócame el cielo, tócame el cielo ¡Ok! ¡La primera se baila! ¡Y si lo estás viendo en casa también! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Por favor, porquería ¿Qué te pasa, Gonorrea? El filo le está ganando Y nadie tiene la idea Soy Moisés En medio de esta pelea Voy a hacer lo histórico Aunque nadie lo crea Así tenga que abrir el mar Voy a ganar Así tenga que abrir el mar Filósofo labra Soy Jesucristo En abracadabra ¿Por qué? Así tenga que matarte Que eras mi palabra ¡Yeah! ¿Qué te pasa, maricón? Tú eres nitro, niñito Yo te confico en la ecuación ¿Qué le pasa a este cabrón? Yo soy Jesucristo Morí al lado de un ladrón ¡Última filo! Es la verdad Tú eres nitro Y no sabes rapear Tú eres nitro, cabrón Tanta velocidad Acaba perdiendo el control Yo pierdo el control De hecho ahora Pa' que pise Pa' que de esta rima Lo hagas para que tú aterrices Tú me dices que es Moisés Racista por lo que dices Moisés racista Este separa a los países Te respondo en la primera Pa' que sepas Y no puedes rapear tú Porque vienes con libreta Por eso habla tanto de Dios Esta basura No se sigo en escenarios Y sus santas escrituras ¡Ay! Tú sabes cómo entro Tengo más habilidad La verdad es que yo represento Vas a tener que ponerte a rezar Después de esto Vas a cambiar la oración Ahora va a ser nitro nuestro ¡Yeah! ¡Última! Y eso lo sabías Me quiere hablar de Dios Y lo hace todo el día Habló de Dios ¡Oh, qué buena su poesía! Yo hago que hasta el diablo Rece la Virgen María ¡Figolfo! Vamos por la ronda Tercer round Terminaste tú nitro Inicias tú nitro Cuatro cuartos, ciento veinte ¿Lo tienes? ¡Manos en el aire! Penúltima batalla, Colombia Venga Y se lo damos en ¡Tres! Dos, uno Toda la gente en Bogotá Ya me había escuchado rapear Porque yo vine con Ballete Ganamos en este lugar Todos vieron que representamos en el frío O sea que yo he hecho más que tú Por tu país ¡Come mierda! Esto no es de historia mi bro Por favor Sabes que yo vengo y te mato en los cuernos Él dice que el diablo es Dios en este momento Hasta el diablo es un ángel en la mente de un enfermo En la mente de un enfermo En la mente de un enfermo Tanto que hablaste de Dios Y ahora conoces el infierno Lo siento hermano No me digas basura No me ganas en rapeo En estructuras ni en cultura ¡Mira por favor! ¿Qué te pasa mi carnal? Este imbécil del infierno A mí me viene a hablar ¡Sí! Yo soy colombiano, caremondá Para mí el infierno es dormir acostado en las calles de Bogotá Y el diablo la verdad es que tú no tienes talento Estás rapeando contra mí o sea que lo reviento Estás enfrentándote aún en sí con mucho talento Esa mierda es el cielo y el infierno al mismo tiempo ¡Mira por favor! ¿Qué le pasa al fracasado? Te está ganando el rapero de Barranquilla Yo no soy Dios de forma sencilla Tú eres una chocosuela Porque siempre vives de rodillas ¿Vieron ustedes quién se puso de rodillas? Ya no tengo que decir más Ya lo vieron Ahora lo pillan Lo siento mi hermano No seas tan canalla Si me la quieres chupar Espérate esta batalla Tú eres Dios sobre los pareados Perdóname nitro Yo sé lo que ha pasado Yo sé que eres Dios Perdóname mi hermano Ya yo tenía claro que matar era un pecado Tenía claro que matar era un pecado Pero mano arriba a todos que lo tengan levantado Perdónenme Colombia Siempre lo he respetado Pero tengo a su representante arrodillado ¡Ay por favor! ¿Qué te pasa de forma elegante? Ahí está Teorema Que también es un gaster Está Balleste Que soy constante Así no me respete Acepta Que soy representante Ahí está Balleste Está rapeando Ahí está Blon Ahí está Menard Y están representando Ahí está Loquillo También fluye con el hardcore Llámalos a todos Pa' que puedas hacer algo Pa' que puedas hacer algo Y esa es la verdad Por favor ¿Qué te pasa mi pana? Yo los llamo a todos Los de la tierra colombiana Porque no hay poder más fuerte Que el que hace una genchirama ¡Tiempo! Penúltima batalla del día de hoy De aquí sale el segundo clasificado Así que fuerte ruido para ambos Por favor Colombia Gracias Colombia hermano Por el respeto siempre Los del fondo también Que os vemos también Así que fuerte ruido Vamos a ver la decisión del jurado Derecha Filósofo izquierda Nitro Su decisión jueces En 5 4 2 1 Nitro Muchas gracias por votar Con el respeto siempre hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!